Bueno, oscuro deseo de primeres van a ser Celso, Jose, Vicent y yo, Jaume. Celso guitarra, Jose Baix, Vicent batería y yo cantando. Y bueno, son gente que venimos ya de hace muchos años que nos conocemos. Aparte de haber compartido bandas, Vicent, Jose y yo toquemos en Ferida. Bueno, aparte Vicent toca... Yo toquen un parell más o tres, no sé, no sé a las que toquen ya. Normalmente ahora no sé a las que toquen. Bueno, yo venía, vaig compartir banda en Celso, una banda que es deia péssima. Y aparte de estar involucrando el col·lectivo que monta en concerts, que es el col·lectivo Baix Terra. Y como nos conocíamos, iba a ser ahí gente que también son un poco diferentes. Como que ahí era el punto de unión y es un oscuro deseo, agamado ahí varias personas diferentes en un punto en común, ¿no? de la música y de ahí naix oscuro deseo. Y también, también naix por ganas de hacer alguna cosa, ya que Ferida no podíamos ensajar. Porque Juan Vilguitarra había sido padre y no podía... Y dije, pues, ¿fem algo vosotros? ¿Fem algo? Y nos van adjuntar a Celso, a las de Ferida, a Celso. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a hacer algo diferente, algo que... Algo que no sé si Celso habrá tocado pop alguna vez. No, es la primera vez... Yo no había tocado más ese tipo de música. Pero bueno, pues, probemos a ver qué es, ¿no? Y así es eso. Bueno, lo de la inércia es que volíamos hacer una banda de pop de primeras, un poco para probar. Y sí que es cierto que lo de fosco y melancólic es inevitable, ¿no? Y más del tipo de pop que volíamos hacer, que es un pop más recordante a los 80, como décima víctima o bandas como The Cure, por ejemplo. Y claro, golpes bajos también. Ese tipo de letras también acompañaban a la hora del grupo. Y el pop fosco y melancólic, bueno, es una banda de pop, y las yetres pues son fosques, melancólices, son de... pues parlen de todo. Es un punto de vista muy existencial, ¿no? Y eso, con que le vea el pelo, ¿no? Pop fosco y melancólic es oscuro deseo, es eso, la verdad. Es decir, ahí tiene golpes bajos, The Sound también mola muchísimo. Es decir, toda la New Wave fosca anglesa, incluso la de Smiths, m'agrada mucho con canta Morrissey, por lo característico, aunque como personaje es muy odiable también. Es decir, desde Joy Division, las bases de baño que tiene José son muy Joy Division también en algunos momentos. También, muchos, muchos golpes bajos, la manera de tocar. También he incidido mucho en golpes bajos. Es decir, que está claro que no tiene ese rollo festivo, más marchos de salsa y que tiene esas partes, golpes bajos, que a mí he de reconocer que m'agrada mucho. Ya no el hecho de golpes bajos, sino la voz de Copini me parece súper característica. Y la intención era esa, ¿no? Esas guitarras son algo más funky también, pero dentro de una hora, lo que estamos hablando, pospunt, ¿no? de letras existenciales y más fosques. Ese era un poco el rollo. Un circo que consube la salud de tal. La ambulancia suba la nueva doctrina. Principalmente son vivencias personales y casi siempre yo lo que intento traer es la parte más fosca de los mis pensamientos y de lo que siento y lo que veo cada día. Sí que es cierto que hay algunas que son más de crítica social y más actual, dentro de todo el tema de este internet y de las redes sociales, pero la mayoría es plasmar en momentos de... pues, de bajona, de... de más momentos que he vivido, pues, por ejemplo, ahora que he tenido una situación complicada en la mi vida, a nivel sentimental, pues, lo ha canalizado en las letras. Y, normalmente, estoy inspirado cuando me siento mal, la verdad. O sea, son mujeres más introspectivas, ¿no? Sí, sí. Parlen desde dentro y de furgar un poco ahí a nivel sentimental. El que adoran siempre, nunca vuelvan, jamás lo será, puramente irán. O post-cur o post-punk o... Pero no creo que tengamos... Porque en cancillarmos ahí, ¿no? Porque, bueno, peor algún día traguemos una canción de heavy metal, ¿no? Bueno, somos muy fans todos del heavy metal del grupo, también. Sí, sí. No creo. Pero no pasa nada. No pasa nada. Pero no. No vamos a hacer una canción de heavy metal, evidentemente. Pero mejor traguemos un riff en la guitarra que tiene una característica más heavy y de ahí, pues, ya... No, pero sí que el so estaba... Femos una canción a partir de ahí, ¿no? Pero sí que teníamos pensado que íbamos a sonar así, ¿no? Sí, sí. Y lo de pop es por el cachonde que teníamos todos también, que siempre están acostumbrados de... de que me están tocando rock and roll, punk o cosas más extremas con hardcore. Digo, no, me han hecho un grupo de pop. Y la gente dice, ostras, con que esta piña has hecho un grupo de pop, sí, siempre han estado tocando punk y siempre he sido del rollo. Ha vingut un punk así también, pero... Provocación exótica, ¿no? Sí, sí, y ya está. La cuestión es experimentar en la música y no hacer siempre lo mismo. Sí, voy a partir de experimentar. Yo soy más... Porque en Ferida siempre hacemos, siempre hemos hecho los tres CDs, los tres álbumes que hemos traído, han sido más o menos partidos. Band rock, sí. Band rock. Y claro, y en este grupo pues estaría bien... Sonar diferente. Sonar una miqueta diferente y experimentar una miqueta más. Sí, no estoy en tancar. No estoy en tancar. Si al principio sí que es cierto que sonaba más a eso, más a golpes bajos, ahora pues en Rubén sonará más de Cure, o sonará un rollo mucho más actualizado de post-punk, no tan... Vuitantel en ese sentido. O sea, que... A veros vindré. Es que Últim Mártir me parece una de las obras menos reivindicadas valencianas de la historia, y además que es espectacular. Y también, como que son muy valencianas también, y como que estamos constantemente reivindicando esas cosas así, de la cultura valenciana que necesitan como... No... Diguem... Pero reivindicarlas, pero más a sovín, porque para mí me parece una de las obras más bonicas que hay dentro del Museo de Bellas Artes de Valencia. Y como que también Últim Mártir le da un aspecte muy fuerte a la portada, que queda espectacular. También no sé si es robar o eso que será, pero... Porque al final es apropiat de la obra para hacer la portada. Pero es decir que es un cuadro espectacular, que es veuen todos los ánimes ahí, que ahora la creuen la llum iluminada, ¿no? Como que os curo deseos un poco eso, ¿no? Que es el desig, ¿no? De arrimarse la llum, ¿no? Y como que tiene mucho que ver. Y aparte, es que ese cuadro espectacular. Y además las dimensiones que tiene es un cuadro, pero cada vez que el veo se impresiona. Y el mundo de José Benlliure valenciano, pues... No sé, como que nos ve... Y estamos ahí un poco reivindicando la valencianidad también. La cortina es correcta en toda realidad. Los principios se vacían con la verdad. Cuando tengamos media hora de repertorio, por lo menos... Estamos a los 14 minutos... ¿Qué durará el cassette? 15 o 16 minutos, pero ahí está. Nos falta hacer unas 4 que nos pueden hacer más. Yo pienso que el año 9 ya estaremos tocando en directo. Tenemos que decir ya como primicia que ya tenemos un concert confirmado. A abril del año que viene. El 2023 tocaremos a la MDA, a Barcelona. Que es uno de los festivales, así, desde el punk duit yourself. Para mí es de los mejores que hay. Y aparte, la gente que lo organiza súper... Enrotada e implicada en la moguda. Y en el fes tú misma. Y bueno, un privilegi. En principios el 23-24... no sé, el 24 de abril creo que tocaremos a Barcelona el año que viene. Pero yo creo que antes debutaremos. El año 9, febrero, posiblemente. Possiblemente ya estaremos ahí en marcha. ¿Valencia, posiblemente? Si nos cridemos, ¿por qué no? Nos va haber una propuesta para tocar la Reci, pero claro, es un repertorio y no lo podemos hacer ahí. Pero sí, oberts a tocar la Valencia, por supuesto. Claro que 20 y pico minutos podríais hacerlo, ¿no? Ahora mateixa Rubén no sabe encara los cansos del todo y tenemos que assajar un poco más. Tenemos que decir, todo esto, tal vez estoy claro con otra cosa, que este proyecto no nos lo vamos a prender en serio en ningún momento. Ahora va en serio. Eso es, eso es... Tenía que ver a comenzar la entrevista, diguéntelo. Sí, es que va a ser una prueba, va a ser una prueba realmente, para plasmar un poco la mucha inquietud que hacía tiempo que decía tengo que hacer un grupo de pop, tengo que cantar eso, y ellos como que me han dicho, va, tío, calla, vamos a hacerlo, ¿sabes? Y como que bueno, ahora la gente, van grabando eso, van grabando el cassette, y la gente dijo, hostia, pero eso es muy bien. Joder, somos buenos y... Tío, está guay, ¿por qué no? Todos no han dicho que son buenos. Pues es que lo han dicho, pero bueno. Han dicho que el batería no tocan mai pop en la vida. Es cierto, es cierto, pero eso es post-punk, no es poco. Pero que no esperábamos esta respuesta. La verdad es que ha vingut nuevo y sí que ya tengo ganas de continuar en la banda y haremos un concert, sí. Muchas gracias a todos los seguidores de Dark Valencia. Y ha sido un placer poder presentar el nuestro trabajo de OscuroDeseo. Si alguien de vosotros os apetece, lo puede escuchar por Bandcamp y por Spotify. Y por YouTube también lo puede escuchar. OscuroDeseo. Lo que pasa es que por YouTube existirá una serie, también. Exirá una serie. Pero estás en Netflix. Nos han robado el nombre, nos han robado el nombre una serie de Netflix que se llama OscuroDeseo. Pero nosotros estamos antes que en la serie, ¿toye qué digo? Y claro, y... Entonces, aquí voy a tenerla en estat físico, en format físico, ¿puedo llamarla el Pols de la Mort? Sí, me escribió Pols de la Mort y bueno, ha quedado muy chula la cassette. Vull dir, ha quedado un diseño bastante guapo. Y lo que estábamos hablando de L'Últim Mártir de José Benlliure, que la verdad es que la porta queda muy chula. Y si voléis, pues, el Pols de la Mort, que edita el Mártir de José o... O en Instagram, ¿tá qué tens? En Instagram. Vull dir, que son fáciles de encontrar. Y bueno, muchísimas gracias a Darvalencia por la entrevista. La verdad es que es la primera que hacemos. Esperemos que no sea la última tampoco. Y bueno, muchísimas gracias por el interés. Porque, joder, hemos... Nos plena de goig, que dicen así, que alguien tenga interés en oscuración. Gracias de ver eso. Es un placer que algunas personas nos escoltan y... Sí, sí. Y cobre sentido lo que hacemos, lo que hace cualquier música. Sí. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós.